...eléctrico, pero hubo destrozos. Y fíjense ustedes cuánto nos hizo falta los camiones que quemó la guarimba para reponer los tendidos eléctricos. Tuvimos que hacer una operación especial desde Tierrafirma para llevar camiones que fueron quemados. Para que ustedes vean hasta dónde llega Julio Borges, cuando Julio Borges manda a quemar los servicios públicos. Porque esos camiones son para atender a quien, al pueblo, no para enriquecer a nadie. Pero el pueblo de Miranda sabe que nos tiene a nosotros. No puede contar con el terrorista, ladrón y asesino de Capriles Radosky, la capriloca. No pueden contar con él. Ustedes lo saben. No estoy exagerando. Estoy diciendo la verdad. No lo quieren ni en su casa. Ayer hubo una reunión, un conclave secreto de la oposición y no lo invitaron porque estorba. Ya no le sirve para nada. Este es perpento de la historia. He abandonado al pueblo de Miranda. A pesar de la censura a que soy sometido por los medios televisivos, de prensa y radio del país. Soy sometido a una censura brutal. Este que está aquí, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, es víctima de la censura de las televisoras. Porque quieren imponer puras matrices de opinión convenientes al imperialismo norteamericano, a la violencia. Ustedes saben que se lanza un plan de la magnitud del chamba juvenil, que va a crear 200.000 empleos útiles, además vinculados a la educación. Y no reportaron ni medio así, mira, ni esto partido por la mitad. En ningún noticiero. Nada y nada, nada y nada, pues. Sigan así que les va bien, oyeron. Nosotros no le entregamos a la juventud un chopo. Un mortero, una pistola, no. ¿Quién le entrega el chopo? ¿Quién lleva la muerte a jóvenes? ¿Quién lleva la violencia y a la droga a jóvenes? La oposición, Julio Borges. Ay, Julito, te llegará tu día de justicia. Llegará el día en que la justicia establezca la verdad de tus responsabilidades en tanta muerte, en tanta violencia. Tú eres el responsable, Julio Borges. Ante la historia te responsabilizo a ti, Julio Borges. Y ahora no vayas a decir que eres un perseguido y salir corriendo como un cobarde al exterior. Cuando arrancamos el 20 de enero, la oposición empezó a decir que nadie se inscribe en el carnet de la patria. Eso va a ser un fracaso. La oposición lo único que hace es daño. Daño. Son gente perversa. Son el diablo. Los jefes políticos de la oposición. Este señor llamado Julio Borges es el diablo. Él es el diablo. Y el diablo cuando se desespera es más peligroso que nunca. Así que bastante oración, bastante agua bendita y bastante acción revolucionaria para que venza el bien al mal. Fueron al mundo. Julio Borges se fue a Nueva York, a Washington, a Madrid, a Brasil, a decir que yo iba a designar una constituyente a dedo. Como él tiene la cara de tabla, de piedra, no es capaz de rectificar. ¿Quién? Y son batallas que no son fáciles. Porque el imperialismo pone todos sus recursos, toda su capacidad de chantaje criminal y llama gobierno por gobierno, país por país, chantajea con la prensa de los países, titulares, campañas públicas contra Venezuela. Y los vendepatrias, que algún día pagarán con la cárcel lo que están haciendo hoy a Venezuela, se van a hacer lobby en el exterior a mentir, a pedir la intervención de nuestro país.